Gustavo Petro reveló cuál es la enfermedad que padece y que lo ha acompañado por décadas. El presidente colombiano ha cancelado en varias ocasiones su agenda por temas de salud, lo que genera preocupación entre su electorado. La salud del presidente Gustavo Petro ha sido tema de conversación debido a las varias veces en las que el mandatario ha cancelado su agenda por problemas de salud. En las últimas horas, el primer presidente de izquierda de Colombia reveló cuál es el padecimiento que lo aqueja y que, según dijo, lo ha molestado por muchos años. La más reciente cancelación del presidente por temas de salud fue el pasado 16 de septiembre, cuando se preparaba para su discurso ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Ese día desde la Presidencia de la República se informó que el presidente había sido diagnosticado con bronquitis aguda no obstructiva. Según el comunicado, se llegó a ese diagnóstico luego de ser examinado por su médico personal, el doctor Jairo Roa. Además, señalaron que la dolencia se le estaba manejando con tratamiento ambulatorio y era la explicación a la tos con la que se había presentado en eventos recientes. Gustavo Petro señaló que canceló su agenda porque estaba cuidando su voz para el evento internacional, puesto que la tos lo estaba quejando bastante. En medio de una entrevista con Noticias Caracol y Blue Radio, el mandatario de los colombianos señaló que es un problema de salud que ha padecido varios años, al que se refirió como toses alérgicas, y explicó que le suele pasar luego de una gripa. Cada vez que cojo una gripa me queda la tos, como ahora, aclaró, por lo que para su discurso ante la URM debió cuidarse para que ese día no tuviera tos. El residente explicó que este padecimiento, si ha sido un problema, no solo en medio de su labor como presidente de la República, sino anteriormente como candidato. Petro hizo énfasis en que, como yo vivo de hablar, entonces afecta porque las reuniones, las conferencias, los discursos, a veces pasan momentos difíciles. Para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo, aunque su discurso en ese lugar ha sido muy aplaudido por diferentes figuras de la política nacional e internacional. El mandatario aceptó que le preocupaban las complicaciones que pudiera tener por su tos. Me costó frenar. Venía de una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar en la ONU. El presidente Petro calmó las preocupaciones sobre su salud. Señaló que es un tema lérgico del que se ha ido recuperando. Cabe recordar que la preocupación se debe a que, tras ganar las elecciones, el mismo astrólogo que dijo que Gustavo Petro iba a ganar las elecciones, reveló que el mandatario iba a dejar la presidencia por temas de salud. Esta noticia es realmente lamentable. Le deseamos una pronta recuperación al presidente Gustavo Petro.